¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, yo soy Samantha Olivares y en este canal te hablo acerca de negocios digitales, freelancing y trabajo remoto. En el video del día de hoy te voy a estar hablando acerca de cómo puedes crear una firma para tu correo electrónico. Esta firma va a contener una imagen tuya, texto y enlaces a tu sitio web y redes sociales. Así que vamos a mi computadora para que yo te enseñe exactamente cómo tú puedes hacer esto. Muy bien, pues para poder crear nuestra firma electrónica personalizada, vamos a utilizar una herramienta que se llama Y-Stamp. Si tú no sabes cómo llegar hasta esta página, no te preocupes porque el link te lo voy a dejar acá abajo en la caja de información. Ahora, lo primero que tenemos que hacer con ellos es crear una cuenta y para eso nos vamos a ir a esta pestaña de aquí que dice Login. Vamos a dar clic ahí y lo primero que vamos a ver es que nos lleva a esta página para que nosotros metamos nuestro email y nuestra contraseña. Como no tenemos una cuenta con ellos, lo que vamos a hacer es ir a esta pestaña de aquí que dice Create an Account, es decir, crear una cuenta. Vamos a dar clic ahí y como podemos ver, aquí nos da la opción de ya sea crear una cuenta con nuestra cuenta de Google o meter nuestro nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí donde dice Sign Up y nos va a llevar automáticamente a la parte de dentro de nuestra cuenta. Ya una vez dentro de la cuenta, lo primero que vamos a ver es esta página. Como puedes ver, no tenemos ninguna firma creada. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de la izquierda, el segundo título que dice Signature Editor y le vamos a dar clic ahí. Y es aquí en donde nosotros vamos a poder empezar a diseñar nuestra firma. Ahora, una cosa que te quiero mencionar antes de continuar es que en todo este video te voy a estar mostrando cómo utilizar una cuenta gratuita. Si tú quieres utilizar más de las opciones que tiene Wisetam, tendrías que irte a la cuenta de paga. Esta cuenta podemos ver cuánto cuesta yéndonos a este botón rosadito de aquí que nos dice que la mensualidad con ellos cuesta $5.80 cuando lo pagas de manera anual. Como te digo, para este ejemplo vamos a estar usando una cuenta gratuita porque considero que es más que suficiente, sobre todo si estás empezando. Nos da muy buenas opciones. Así que bueno, vamos a continuar para que yo te muestre exactamente de lo que te estoy hablando. Lo primero que vamos a ver es que aquí nos da un ejemplo de cómo podría quedar nuestra firma. Sin embargo, como yo voy a ir agregando aquí toda mi información vamos a ir viendo cómo esto se va actualizando. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter mi nombre y como podemos ver, automáticamente esto ya empieza a cambiar. Voy a continuar metiendo mi información para que veas cómo se va actualizando. Ok, como puedes ver, yo ya metí más de mis datos aquí del lado izquierdo y entonces esto empieza a cambiar. Ahora, aquí tú lo que puedes hacer es eliminar cosas que no quieras que aparezcan o incluso añadir otros datos que quieres que aparezcan. Por ejemplo, aquí como puedes ver, me dice que puedo meter mi dirección. Esto es algo que yo no quiero incluir en mi firma. Entonces, lo único que tengo que hacer es dar clic aquí en el botecito de basura y automáticamente eso va a desaparecer. Ahora, si no me gusta el orden en el que se muestra esto de este lado eso es algo que también puedo cambiar. Si yo, por ejemplo, quiero que la dirección de mi website se muestre antes de los números de teléfono lo único que tengo que hacer es dar clic aquí en estos puntitos y arrastrar hacia arriba y vamos a ver cómo se cambia. ¿Ves? Aquí ya aparece en primer lugar la dirección de mi website y después mis números de teléfono. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es añadir una foto y esto me encanta porque lo vamos a poder personalizar todavía más. Entonces, vamos a dar clic aquí donde dice añadir foto y aquí tenemos varias opciones. Nos permite agarrar un archivo que ya tengamos en nuestra computadora. También nos da la opción de meter un link directamente desde otro sitio web. También podemos jalar fotos desde Facebook o desde Instagram y bueno, para esto tendremos que conectar nuestra cuenta de Wisestamp ya sea alguno de estos dos a Facebook o Instagram y también podemos subir una foto que nos tomemos directamente con nuestra cámara. Ahora, lo que yo voy a hacer para este ejemplo es regresar a la primera opción y agarrar un archivo que ya tengo cargado a mi computadora. Ok, pues esta es la foto que yo elegí utilizar y como puedes ver aquí yo puedo redimensionar, puedo elegir las partes de la foto que quiero que salgan. Para este ejemplo yo la voy a dejar exactamente como la subí y simplemente voy a dar clic aquí donde dice Done. Muy bien, enseguida la foto se sube y como podemos ver ya aparece de este lado en donde me va diciendo cómo va a ir quedando mi firma. Ahora, otra cosa que podemos hacer es animar esta imagen y para eso le vamos a dar clic aquí donde dice Animar. Ahora, ten en cuenta que mira, aquí te dice que esta es una función que únicamente puedes hacer válida con una cuenta Pro, es decir, una cuenta pagada. Pero bueno, aún así te lo quiero mostrar en caso de que tú estuvieras interesado o interesada en pagar por una cuenta Pro. Aquí nos permite darle efecto a nuestras fotos, también nos permite hacer transiciones, para esto me dice que necesito tener dos imágenes, la podemos subir de la misma manera en la que subimos la primera y bueno, como te decía, esta es una de las funciones que puedes adquirir con Pro. Y bueno, me voy a salir de aquí por el momento porque como te digo, esto es una cuenta gratis, entonces le voy a dar aquí clic en la tachita y nos regresa a la firma original que yo estaba diseñando. Ahora, otra cosa que te quiero mostrar es que nos podemos ir aquí a los íconos sociales y por default me muestra estos. Yo aquí puedo ir rellenando estos espacios y van a ir saliendo aquí todos los que yo seleccione. Si yo quiero algún ícono que no esté aquí, me voy a esta pestañita que dice Show More y como podemos ver, aquí tenemos un montón de opciones. Mira, nos muestra opciones como Upwork, por si tú trabajas en Upwork y quieres que tu perfil de Upwork esté ligado aquí directamente. También nos muestra opciones como Etsy, tenemos opciones como Amazon, TikTok. Bueno, tenemos muchísimos. Si hay alguno aquí que no es el que tú estás buscando, puedes subir tu propio ícono. Obviamente esto también con la versión Pro, pero bueno, yo creo que tenemos muchísimas, muchísimas opciones aquí. En mi caso, yo lo que voy a hacer es rellenar aquí algunos de estos, pero de primera mano te puedo decir que yo no tengo una cuenta de Pinterest, entonces me voy a deshacer de esto. Tampoco tengo una cuenta de Twitter, entonces me voy a deshacer de esto y voy a rellenar estos de aquí. Ok, como podemos ver, yo aquí ya rellené estos campos y automáticamente me aparecen acá todas estas opciones. Ahora mismo que en el ejemplo de los detalles, esto podemos moverlo a nuestro gusto. Si, por ejemplo, yo quiero que el ícono de Instagram aparezca primero que el de Facebook, simplemente lo muevo y se actualiza de este lado. Ahora lo que te quiero mostrar es la parte de las plantillas. Nos podemos ir a este apartado que dice Templates y con la cuenta gratuita, Ystamp nos da dos templates distintos gratis. Si tú quieres algún otro, pues tendrías que pagar por la cuenta Pro, pero bueno, yo pienso que estos dos se ven muy bien. Mira, este es el clásico. Ahora voy a dar clic aquí en el horizontal para que tú veas la diferencia. También se ve muy bien, bastante profesional. Vamos a darle clic a este de Pro para que veas cómo se ve. Y mira, también se ve muy bien, pero en realidad yo pienso que estos dos son muy buenas opciones en caso de que tú no quieras pagar por una cuenta Pro. Así que voy a utilizar el clásico. Este es uno que a mí me gusta mucho. Y después nos vamos a ir al apartado de diseño. Y aquí como podemos ver, esto nos permite cambiar el tipo de letra, la medida de nuestras letras, el espacio entre las palabras, también los colores, nos permite cambiar el tamaño de las imágenes. Y bueno, algunos otros detalles que tú podrías cambiar, pero bueno, aún así te lo quería mostrar para que tú sepas qué otras opciones hay con la cuenta Pro. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es irnos a este último apartado que es el de las aplicaciones. Y este me gusta muchísimo porque nos permite hacer una firma literal con nuestro nombre o con alguna otra cosa que queramos poner que se ve bastante, bastante vistosa, bastante profesional. Y para eso nos vamos a ir a este botón de aquí. Le vamos a dar clic. Mira, aquí nos da varias opciones para poner cómo es que nos queremos despedir en nuestros correos. Aquí las opciones que te va a dar van a estar en inglés, pero si tú quieres poner algo en español, pues simplemente nos vamos hasta abajo y ponemos que no queremos que aparezca nada en esta parte. Aquí después nos dice cómo queremos firmar. Si queremos firmar con nuestro nombre, si queremos poner un hasta luego. En mi caso, yo ya aquí tengo mi nombre, así que voy a cambiar esta parte. En mi caso, yo voy a poner saludos y aquí puedo elegir si quiero que sea una letra cursiva, si quiero que sea simplemente una letra plana normal o si lo quiero animar. En este caso, yo lo voy a dejar como una letra cursiva. También puedo seleccionar el tamaño ya sea chico, mediano o grande. En este caso, a mí creo que me gusta más el tamaño mediano y también me dice que si lo quiero centrar o que si lo quiero tirar hacia la derecha. En este caso, lo voy a dejar del lado izquierdo. Ahora sí, voy a dar clic aquí donde dice añadir y mira, ya se me añade en esta parte de arriba. Eso quiere decir que nunca jamás voy a tener que volver a escribirlo porque ya va a aparecer en todos mis correos. Ahora, otra cosa que podemos añadir aquí, podemos poner frases, alguna frase inspiradora que a ti te guste. Si tú quieres poner alguna galería de imágenes, si tú quieres agregar algún video, mira, aquí nos va mostrando cómo se va viendo si le vamos pasando el mouse por encima. Y bueno, otra cosa que tú puedes agregar es un llamado a la acción. Si tú eres una persona que por ejemplo acepta pagos online, esto es algo que mismo puedes añadir dentro de tus correos. Si quieres que las personas que te leen agenden alguna reunión contigo, lo puedes hacer desde este botón. Hay muchísimas opciones, simplemente es cosa de que tú vayas viendo aquí qué es lo que más te conviene a ti, qué es lo que se adapta a tu negocio. Para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es añadir mi botón de Calendly porque bueno, yo trabajo con clientes de manera virtual todo el tiempo, entonces a mí me interesa que ellos tengan un acceso fácil a agendar una reunión virtual conmigo. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar este botón de aquí, le voy a dar clic y aquí me dice que puedo utilizar la herramienta con la que ya trabaja Wisestamp que es esta, pero la realidad es que yo ya tengo la mía, a mí me gusta mucho Calendly, entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta parte de abajo donde dice que yo ya tengo a un proveedor de servicios de este tipo, entonces le voy a dar clic ahí y voy a pasar la URL de mi Calendly para que la gente simplemente le dé clic ahí y automáticamente sean redirigidos a mi calendario con Calendly y puedan agendar una reunión conmigo. Muy bien, yo ya agregué aquí mi URL y bueno, como podemos ver aquí abajo podemos darle un poquito más de diseño a este botón, esto de aquí yo lo puedo cambiar como está en inglés y pues yo no quiero que aparezca en inglés, lo voy a cambiar y voy a poner algo así como agenda una llamada, aquí como podemos ver podemos cambiar el tipo de botón, lo podemos hacer un poquito más claro o algo que no tenga nada alrededor, creo que me gusta así, podemos cambiar las medidas, vamos a ver, creo que lo voy a dejar chico, los colores también, lo voy a dejar en color negro y también podemos cambiar los iconos, podemos poner nada o podemos cambiar alguno de estos que nos guste y por último también nos da la opción de cambiar la forma del botón, creo que en mi caso lo voy a dejar así cuadrado y ya que estoy lista lo único que voy a hacer es dar clic aquí donde dice añadir, muy bien, ya está añadido, ahora todos estos links ya están hipervinculados, esto que quiere decir que cada vez que alguien reciba un correo mío y vea estos links, simplemente al darle clic van a ser redirigidos a cada uno de estos sitios, lo cual me parece fabuloso, muy bien, una vez que ya estamos listos con nuestra firma, vamos a dar clic aquí donde dice ok, I'm done, eso quiere decir ok, ya estoy listo, ya terminé, vamos a dar clic ahí y aquí te pregunta con qué vas a estar utilizando esta firma, en este caso yo la voy a estar utilizando con Gmail pero como puedes ver aquí también tienes otras opciones, entonces esto ya está seleccionado, voy a dar clic aquí donde dice continuar y aquí lo que te dice es que tienes que refrescar tu cuenta de Gmail, vamos a darle clic aquí en Gmail, para esto te recomiendo que antes de todo esto ya hayas entrado a tu correo para que esto sea mucho más fácil, ahora sí, le vamos a dar clic ahí y bueno mira, automáticamente te va a llevar a tu correo electrónico, a la cuenta que tú elegiste, entonces lo único que tienes que hacer es dar clic aquí como si fueras a escribir un nuevo correo, te va a salir esto en tu Gmail y como puedes ver ya automáticamente aquí está la firma que acabamos de crear en Ystamp, esta firma va a aparecer de ahora en adelante en todos los correos que tú envíes, la persona que los reciba va a poder verlos sin ningún problema y si quiere accesar a alguno de estos íconos lo único que va a tener que hacer es darle clic y los va a llevar automáticamente a cualquier sitio web que esté vinculado a estos íconos, como te decía es una manera muy fácil la verdad y gratuita de que tú tengas una firma electrónica que se vea profesional que se vea bonita que se vea personalizada en donde tú puedas dar más detalles de tu negocio y bueno, espero que te sirva muchísimo. Muy bien amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy si este video te gustó te voy a pedir que por favor me regales un dedito arriba si tienes alguna duda o pregunta no olvides de dejármelo aquí abajo en la cajita de comentarios y por último te voy a pedir que si aún no lo haces que te suscribas al canal que es completamente gratuito y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video nos vemos a la próxima